muy buenas, bienvenidos a este segundo tutorial de likenation, likenation.com esta pagina que como ya habiamos visto en el video anterior es una pagina para trabajar con las redes sociales y en este caso les voy a mostrar como darse de alta desde el inicio, como registrarse, como loggearse y como empezar a trabajar, lo primero que tendremos que hacer cuando entremos en la pagina bueno veremos esta pantalla que estamos viendo aqui y si ya tenemos el username y la password entraremos y si no tendremos que ingresar los datos que nos esta pidiendo aqui un nombre de usuario, una direccion de email, una password, el genero es decir hombre mujer y el pais del que somos, luego nos pide una clave de seguridad y con eso lo enviamos y ya crearemos el account en likenation, aqui en la seccion de login voy a introducir mi nombre de usuario que ya tengo creado y mi password y vamos a acceder a la pantalla principal como podemos ver, como podemos ver aqui la cantidad de puntos que tengo en este momento es cero asi que la idea es ganar puntos para luego usar estos puntos para el intercambio de redes sociales que a mi me interese, en este caso vamos a trabajar con youtube que ya lo tengo configurado aqui, vamos a poner youtube views, es decir vamos a mirar, mirando videos, mirando videos de youtube vamos a ganar puntos, aqui se pueden ver los videos, cada video tiene una distinta cantidad de puntos, este primero por ejemplo 7 puntos y aqui dandole al play va a comenzar el video y como se puede ver aqui arriba dice visualizando este video vamos a ganar la cantidad de 7 puntos, se puede ver aqui arriba del video a la derecha y aqui abajo dice la cantidad hay un tiempo minimo durante el cual tenemos que visualizar este video, una vez que lo hemos terminado vamos otra vez a la pantalla principal de youtube views y podemos seguir seleccionando otros videos y mirandolos, asi de esta manera vamos a ir ganando cada vez mas puntos, este por ejemplo arriba en el angulo superior derecho dice la cantidad de puntos que al momento son 11, antes eran 0 y ahora son 11, muy bien, he estado mirando algunos videos mas y como se puede ver en el angulo superior izquierdo dice cantidad de puntos 35 ya nuestra cantidad de puntos que luego se irán descontando ya vamos a ver como y vamos a agregar una pagina vamos a agregar una pagina esta es la pantalla de agregar pagina nos pide el tipo de pagina que queremos agregar Y tenemos, podemos trabajar con Facebook, Like, Facebook, PhotoLike, Facebook, Followers, Instagram, Twitter, SoundCloud, Traffic Exchange, para alguna página que tengamos. Otra vez Twitter y luego para YouTube. En este caso vamos a trabajar con YouTube. Voy a hacer un ejemplo con YouTube ya que lo tengo aquí configurado. YouTube Views. Y lo primero que nos va a pedir es el URL del video. Vamos a pegarlo. Yo ya lo tenía copiado. Lo pegamos aquí y luego nos pide el título del video. Luego nos va a pedir los puntos que vamos a dar a cada persona que visualice este video. Puede ser del 2 al 10. En este caso le voy a poner un 5. Luego el género. Si queremos que los vean hombres o mujeres. Y el país. De qué país queremos que visualicen nuestro video. Podemos dejarlo seleccionado en All Countries. Que serían todos los países. Y le damos Add Page. Agregar página. Ahí nos confirma que se ha agregado correctamente. Y de esta manera ya va a empezar a funcionar. Vamos a ver que la cantidad de puntos va a ir bajando. Si. Tenemos 35 puntos. Y a medida que la gente vaya visualizando el video. Se nos van a ir descontando 5 puntos por cada persona que visualice el video. Continuación. Vamos a ir a My Page. Donde vamos a visualizar todas las páginas que hayamos creado. En este caso vamos a poner YouTube Views. Que es la que hemos creado recién. Vamos a verla. Vamos a controlar que esté todo correcto. Vamos a ver el título del video. El título que le hemos puesto. Que no es el título que está en YouTube. Puede ser el mismo o no. Exchange. Que es cuánta gente lo ha visualizado. Todavía ninguna persona. Los puntos. Que son 5 puntos. Género. País. Y Estado. Aquí arriba podemos ver. La cantidad de puntos que tenemos. Que son 15 puntos. Si recuerdan antes teníamos 35 puntos. Y ahora tenemos 15. Es decir que se van descontando. Porque la gente va visualizando nuestro video. Entonces si vamos a My Page. Aquí en My Page. Vamos a ver el estado de YouTube Views. Y podemos ver que ha habido 4 exchange. 4 intercambios. Es decir que la han visualizado 4 veces. Y por eso se nos van descontando los puntos. De esta forma. Vamos a llegar a diferentes países. Vamos a lograr que la gente. Hombres o mujeres del país que nos interese. Visualicen nuestros videos. Nuestro canal. Y llegar así a más gente. Otra cosa que quiera mostrar. Es que. Likenation nos sirve para. Trabajar con Facebook. Con Instagram. Con Twitter. Y con YouTube. Bueno. Espero que les haya sido útil. Cualquier duda pregunten. Y hasta el próximo tutorial. Trabajar con Instagram. Trabajar con Instagram. Trabajar con Instagram. Trabajar con Instagram. Trabajar con Instagram.